Padre, qué hermoso es poder llegar al final de esta jornada y poder estar aquí hablando contigo. No me quiero ir a dormir sin antes reconocer mis faltas y pedirte perdón. En un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tu luz. Ven y permite que esta oración sea un hecho sublime de encuentro con mi Padre amoroso. Ven, Espíritu Santo, reconozco que es urgente que venga a mí tu presencia. Ven, que mi corazón grite lo que está sintiendo y que todos acudamos a la cita del amor con la vida. Gracias, Señor, porque entras a mi vida como el viento que se mueve a mi alrededor. Vienes a mí para susurrarme al oído que me amas. Tócame y límpiame el corazón. Muéstrame el camino que debo seguir. Muéstrame tu voluntad. Ayúdame a aceptar que aquellas cosas que tú no me das es porque tienes otros planes para mí. Tómame, porque soy frágil y desconfiado. Necesito de tu paz y de tu perdón para retomar el camino. Que en esta noche, al descansar, pueda reponer mis fuerzas para dar la batalla de la fe en el nuevo despertar que vendrá. Que en todo sea impulsado por tu amor y por tu bondad. Ven y lléname. Dame el don del amor, del perdón y de la paz. Ven, Espíritu Santo, cobíjame y sé mi escudo para enfrentar cualquier dificultad. Que nada me tome por sorpresa, sino que siempre esté atento y que pueda responder de la mejor forma a todo lo que venga. Que tu Espíritu, Señor, me haga signo de tu amor para este mundo que te necesita. Que urgentemente esté esperando. Que le digas que estás aquí, en medio de nosotros. En esta noche, me entrego a ti, porque quiero que tú me transformes. Señor, gracias, porque sé que estás conmigo en este instante. Aunque no pueda verte ni tocarte, te siento presente. Por eso mi ser te alaba. Bendigo tu nombre y te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón. Mi oración que elevo confiado en tu inmenso amor, que a pesar de mis pecados, es escuchada porque tú eres bueno, más allá de todo. Mi corazón te capta. Escucho tu voz en el silencio de mi ser. Me estás dando paz, la que sólo tú me puedes dar. Gracias, porque me revelas cuánto me amas y cuánto cuidas de mí. Que mis acciones sean el vivo reflejo de tu amor. Dame fuerzas para no dejarme llevar por mi debilidad. Lava cada parte de mi ser. Renuévame y restáurame con tu poder. Sé que confías en mí, porque conoces lo que soy y cuánto puedo dar. Tómame en tus manos e indícame cada una de las cosas que tienes preparadas para mí. Doblo mis rodillas y clamo para que aceptes mi súplica. Sé que no me dejarás con las manos vacías. Las lleganarás con gran misericordia. Te alabo con todo lo que me has dado. Gracias, porque me llenas, me unges con tu espíritu y me das fortaleza en esta noche. Señor, que puedas descubrir que me amas y que quieres lo mejor para mí. Que no me castigas por mis pecados. Sino que llenas todo mi ser de tu misericordia. Gracias por acogerme en tus brazos. Porque aunque sea terco a no comprender el para qué de las cosas, tú me sigues bendiciendo en abundancia. Llena mi corazón de humildad para que puedas saber quién soy y cómo salir adelante. Amén. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien yo he negado, Señor, en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Salmo 4 Salmo 5 Salmo 133 Y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.